Como dice el conocido refrán, después de la tormenta llega la calma y esto es lo que ocurre ahora en la Universidad de Costa Rica, luego del acuerdo tomado entre la rectoría y los estudiantes, quienes aún abogan por un presupuesto solidario y efectivo para el centro universitario. Esta semana se llevarán a cabo una serie de reuniones de seguimiento. Alberto Cortés, miembro del Consejo Universitario, conversó con Extra Noticias. La rectora mandó un comunicado en la que señala que en las dos próximas semanas va a haber una jornada de reflexión y de información sobre los alcances del acuerdo y sobre el futuro de la universidad pública en nuestro país. O sea que este debate va a seguir, pero en términos académicos corresponde a una institución como la Universidad de Costa Rica. Por su parte, Silvia Herrero, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, dijo al corazón de la noticia que ellos continúan en pie de lucha con su presupuesto, ya que consideran que algunas pueden ser falsas promesas. Acá lo central, lo que nosotros decimos es, bueno, ellos se acaban de poner en una misma trampa, ¿verdad? Porque van a tener que hacer estos recortes, van a tener que parar de invertir en las áreas de la universidad que no les son tan productivas, porque van a tener que ver de dónde se sacan la plata y por lo tanto tener que invertir para vender servicios, digamos. Ante la situación, el diálogo continúa abierto tanto entre estudiantes y rectores con tal de evitar nuevos enfrentamientos.